Vamos a tener que hablar despacito porque el tío debe estar congando esto. Oye, nunca pensé que pudiera pasar una cosa así. ¡Tros! Porque esa mujer es una bruja con todas las celales. ¿Te lo dije? Pues, en todo caso, reaccionaste muy bien. ¿Cómo pudiste inventar una cosa así? Sí, genial. Genial. La verdad es que no inventé nada. ¿Qué? El tipo ese que aparece en la foto no es mi ex marido. Es tu novio. Tampoco. Tu hermano, tu primo, tu... ¿Quién? Soy casada. ¿Quién? Sí, el tipo que aparece en la foto es mi marido. Y estoy aterrada que en cualquier momento pueda aparecer. Tampoco. 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 La tierra es nuestra madre, la tenemos que cuidar, amándola en el bosque y bañándola en el mar. Escucha por favor, la tierra pide amor, escucha por favor, el verde es su color. ¿Cómo durmió, señora? Pésimo, linda, lo lamento, pero dormí pésimo. No pegué un ojo en todas las noches, Janet. Mira la cara, mira la cara que tengo. Señora, parece oso panda la media ojera que tiene. Oiga, linda, ya me miré al espejo, no es necesario que me lo diga aquí en mi propia cara. ¿Y no se tomó las pastillas para dormir? Sí, pero no me hacen efecto, Janet. Oiga, tuve una pesadilla tru, linda, soñé que yo era una vieja abuelita y que tenía viñetecito. Y me miraban detrás de unos vidrios, linda, y me decían, viejita, viejita, viejita. La tontera, qué sueño, señora. Ay, qué voy a hacer con mi vida, Janet, qué voy a hacer, estoy desesperada. Bueno, lo mismo que mi tía Mireia, comer, bailar y enamorarse a cada rato. Eso sí, su tía Mireia. En serio, señora, si la viera, ella dice que la vida es muy corta como para andarse lamentando por tonteras. Ay, qué linda, me encantó. ¿Y si yo hiciera algo parecido a lo que hace su tía? Mireia, de una cosa, yo creo que no es bueno que usted se quede sola para el resto de la vida. ¿Y si hago algo, pero algo bien concreto, Janet, para no quedarme sola? Mire, yo creo, que antes de que yo quiero otra cosa, tenemos que ir a dejar el proyecto de Arcaza, ¿ya? Sí, ya sé. Ya, también está claro. Ay, qué mandona, Anita. Qué mandona, qué mandona, qué mandona. Hola, buenos días. Hola, linda. Hola, linda. Ya, tomar desayuno que está todo listo. Es que sabe que no podemos porque la Ale y yo tenemos algo muy importante que hacer ahora. Muy importante será, linda, pero van a desayunar ya, pues. Ay, mamá, cuando volvamos desayunamos. Es importante, mamá, porque nos van a prestar unos facsímiles. Ahora o no. Sí, eso es. Háganse unos pancitos. No, ahora, vuelta, mamá. No, ahora, vuelta, mamá. ¿La queremos mucho? Sí, chao, papá. Hombre, lo único bueno de todo esto que me está pasando a mí es que las niñitas como que ya se tomaron en serio lo de la preoptitud. ¿Se acuenta usted? Claro. Permiso, señora Leonor. Sí, Lupita. Hay una persona que necesita hablar con usted. Soy yo, Leonor. ¿Podría recibirme? Sí, por supuesto, Drago. Gracias. Adelante. Puede retirarse, Lupita. Permiso. Asiento, Drago. Muchas gracias. ¿Me puedes explicar qué estás haciendo aquí? Tengo que hablar contigo de algo muy delicado. Podrías haberme avisado. Podríamos haberme encontrado otra parte. No, no, ya no hay tiempo. No puedo esperar más tiempo. Se trata de mi matrimonio con Concepción. No me presiones, Orlando. No, no. Esto está llegando demasiado lejos. Necesito que me devuelvas mi identidad para poder casarme. Entiéndelo. No hay otra salida. Necesito que me acompañes también a hablar con Agustín. Agus, por favor, perdóname. No. Lo que hiciste anoche es el colmo. Sencillamente te volviste loca. Sí, yo estoy muy arrepentida. No me interesa. De nuevo me hiciste hacer el ridículo. Agus fue un malentendido. ¿Ah, sí? Un malentendido. Fue la peor rotería que he visto en toda mi vida. ¿No me vas a perdonar, por favor? No, Bernardita. Esto se acabó. No, Agus. Agus no diga eso. ¡Bernarda! Entiéndeme. En definitivo. Se acabó. No quiero saber nunca más de ti en toda mi vida. Esto se terminó. Mira, ve. Hola. Hola. Hola, Beto Olimpíos. Hola. Hola, Sofía. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Hola. ¿Te acuerdas de mi amiga? Sí, claro. Sí. Oye, hola. Se llama Claudia. Hola. Yo no la conozco. Ya, ya. ¿Y? ¿En qué anda? Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Mi amiga y yo queremos bajar. Hacer una bajada y nos mandamos con plata. Pero, ay, mal. Dos mujeres tan bonitas como ustedes, no sé, nos están preocupando de estar de cera. ¿No es cierto, Gordano? Por supuesto. La verdad. No hay problema. Ahí después vemos. Oye, ah, pero ojo. A ver. Con una sola condición. ¿Cuál? Hoy día en la noche tienen que salir con nosotros. ¿De más? Bien. ¿Viste, Gardo? Yo te dije que Cristóbal y Alonso eran un amor. Gracias. ¿Cómo estás? Ya, voy a preparar el reglo. Hay que ponerse el traje. Mariano, yo lo he pasado tan bien, pero tan bien. Hace tiempo que deberíamos haber hecho esto. Ay, sí, mi amor. Mariano. Mariano, mire quién está ahí. ¿Qué pasa? Pero mira quién está ahí. ¿Qué pasa? ¡Ahora! 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 ¡Casimiro! Ay, escóndete. ¡Escóndete tú! ¡Escóndete tú! ¡Escóndete tú! ¡Casimiro! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Gracias, hombre, por Dios! ¡Raquel! ¡Casimiro, por favor! No, no vaya a hacer un escándaro, ya. ¡No me importa un pepino o un escándaro, Raquel! ¡Habla bajito! ¡La gente no te ha escuchado! ¿Te dije que no te quedaste en Santiago? Sí. ¿Y te quedaste? ¿No me hiciste caso, Raquel? Sí, porque tenía que llevar las cosas a la peluquería de los Robles. ¿Cómo me iba a volver con las manos vacías? ¡Celosa! Pero, por favor, discústame si te sigues gritando. ¿A quién me van a echar del hotel? Nadie te va a echar, Raquel. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque te vas a ir inmediatamente a los Robles conmigo. ¡Ah! ¡No! Eso. Tenía muchas ganas con ese hombre. ¿A mí? Sí. Espero no haberte decepcionado. No, para nada. ¿Te gustó que ya me voy a apretar? No. Muy bien. Estamos listos. Ya. Voy a buscar los remontos. Ya. ¿Qué pasa? Adivina. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. ¿Y mis hijos? La única que puede aclarar este enredo, este engaño, eres tú. Yo lo único que puedo hacer es tratar de hablar con ellos para que entiendan por qué hiciste todo esto. Te pedí tiempo, Orlando. ¿Cuánto? No sé. Hasta que encuentre el momento oportuno. Pero no, tú me metiste en este enredo. Y soy yo el que paga las consecuencias. Lo mejor ahora es decir toda la verdad. ¿Y si me niego? En ese caso no me queda otra cosa que hablar con ellos. Gustavo. Quiero que sepas que estoy muy avergonzado por todo lo que pasó anoche. Sara quedó muy afectada con todo lo que pasó, Agustín. Lo sé. Y el problema es que esta no es la primera vez que ella hace este tipo de cosas. Oye, a ella le doyó mucho tener que hablar públicamente sobre su antigua relación. Evidente, pues, Gustavo no tenía por qué hacerlo. Ojalá tú no vayas a ser capaz de perdonarme. No te preocupes. En el fondo ella sabe que tú no tienes nada que ver con esto. Ah, sí. Agustín, discúlpame, pero yo creo que tú deberías hablar con la Bernardita para que este tipo de cosas no se vuelva a repetir. Natalia, tú no vuelvas a preocuparte nunca más. No van a haber más problema. Terminé con la Bernarda, definitivamente. Señora Leonor, permiso. ¿Qué pasa, Lupita? Es la señorita Bernardita. Pero le dijo que no quiero recibir a nadie. Ella dice que no se va a retirar de acá si usted no la recibe. Está bien, hágala pasar. Señora Leonor, necesito urgente hablar con usted. Por favor, déjenos sola, Lupita. Muy bien. Permiso, señorita. Doña Leonor, tiene que ayudarme. Pero no estoy en ánimo para ayudar a nadie. Y menos los problemas de otros. Y menos los suyos. Pero por favor, escúcheme, se lo ruego. Estoy deshecha, Leonor. Agustín terminó conmigo. Usted nos dejó como una tropa de maleducados frente a la novia de Gustavo. Sí, pero es que no fue mi intención. Yo no quería que fuera así, en serio. Estoy muy arrepentida. Demasiado tarde el arrepentimiento. Haga algo por mí. Yo no soporto que me abandonen. Usted se lo buscó, Bernadita. Pero su hijo lo respeta mucho. ¿Por qué no le pide a Agustín? No, exíjale a Agustín que vuelva conmigo. Pero ¿cómo se le ocurre? Mis hijos son grandes y saben lo que hacen. No siempre diría yo. ¿Cómo? Su hijo no puede terminar así como así conmigo. Yo soy su novia de toda la vida. ¿Ya? No. Claro, debí imaginármelo. Usted está muy contenta con lo que pasó, ¿no es cierto? Piense lo que quiera. ¿Me va a ayudar? No. Ya, pero Nico, ¿es necesario estar así? Sí. Tío, ¿no? Hola. ¿Hola? ¿Cómo le la fue? Nos aceptaron el proyecto. Bien. Yo creí que no lo iban a pescar. Oye, por favor, nos recibió un tipo súper importante, estupendo, todo esto. Que el pobrecito estaba pero crazy, crazy conmigo. Ay, ¿qué pasó? Bueno, el tipo dijo que iba a estudiar el proyecto antes de tomar una decisión. Ojalá que les interese nuestra idea. Igual yo creo que la idea de la Alejandra de hacer un pub era habrá mucho más... No es cierto, Andrea, no es cierto que... Andreita, Mardones, perdóname, pero la idea de hacer un pub no es ninguna ayuda a nuestro ecosistema. Bueno, pero con la barcaza tampoco vamos a salvar el planeta, Juan. No, pero por lo menos vamos a mantener informada a la gente para que tenga más conciencia y actúe más ecológica. ¿Ves? ¿De pasada salvamos a la barcaza también? Sí, es súper importante. Ay, Tayo, ojalá que las autoridades lo piensen así y que aprueben el proyecto. Sí, no te preocupes. Claro. Sí, va a resultar. ¿Señora? Ay, qué bueno que llegó, sabe que me falta comprar cualquier cantidad de cuestiones para la casa y usted no me dejó plata. No, linda, no tengo cabeza para pensar en este minuto en nada de eso. ¿Se siente mal? Písimo, linda, písimo. La cabeza se me revienta, ¿sabes? Así va a explotar. ¡Pum! ¿Y qué le pasó? ¡No se intrusa, Janet! ¿Ya? Ay, disculpa, es que yo preguntaba para ayudar. Entonces, deme un consejo, pues, linda. Un consejo que me sirva de verdad para algo, ¿me entiende? Para algo. Le voy a buscar las pastillitas para la neura mejor. No, linda, esas pastillas no me sirven de nada, linda. No, si ya no me hacen efecto. Tengo que conseguir una receta más potente, más eficaz. Señora, ¿y por qué no va a dar una vuelta al río que es tan bonito? Yo cuando estoy triste siempre me voy al río y es como que me calma. No, Janet, no, no, no voy a ir al río a dar ninguna vuelta, linda. Ya sí. Un paseo en bote es lo mejor que hay para los nervios. Oye, denle con los paseos, ¿ah? No, no, no quiero dar paseo. Ningún lugar de los Robles me sirve para nada en este minuto. No me voy a tranquilizar. Ay, parece que me agarro firme a la neura. Ay, te voy a atacar. Te voy a atacar, linda. Algo tengo que hacer. Algo, linda, por mi salud y por mi bienestar. ¿No ir a dormir una siesta? Ay, que te pregunto, Nayane, por favor. No, no voy a dormir siesta. Me voy a ir a Santiago a juntarme con mi amiga Bernardita. Ella tiene la solución de mi crisis. Ella. Señora, no me digas, se va a hacer el lifting. Sí, linda, me voy a hacer el lifting. Sí. ¡Ay! Voluntarios de la gloriosa primera compañía de bomberos de los Robles, desde que el padre Felipe se alejó del mando de esta compañía, la situación se hace insostenible. Debo reconocer que se me ha hecho imposible organizar el manejo administrativo del cuartel. Nosotros podemos ayudarlo, capitán. Muchas gracias, voluntario Painequeo. Pero, con esto me queda claro, que el único que ha sido capaz de entender, y muy bien, este enredo, es el padre Felipe. Yo solamente tengo el don de mando. Y he aprendido la lección. ¿Ha sido siempre el padre Felipe el que se ha hecho cargo del papeleo? Voluntario, la compañía está acéfana y al borde del caos financiero y administrativo. Entonces tenemos que tratar de convencerlo para que vuelva, pues. Pero hemos ido todos a conversar con él y no hace caso. Entonces busquemos otra forma de convencerlo, pues. Bueno, él está muy dolido por la desobediencia a la que he sido objeto. Y yo, como excapitán de barco, lo entiendo perfectamente. Hemos intentado todo para que vuelva, pero... No ha resultado, claro. ¿Y si vamos todos a conversar con él? No creo que sirva de mucho. Un momentito. Yo creo que el voluntario de Bainerquido tiene razón. Pero, Padre Nino, ¿cómo se le ocurre si no va a volver? Pero, es que nosotros tenemos que hacerlo de otra manera. Nosotros tenemos que ir a pedirle las disculpas que él se merece en una forma solemne. Niñita, qué bueno que llegaron. ¿Cómo nos fue con el proyecto? Lo entregamos, pero ahora hay que esperar, pues. Ojalá que venga. Yo les tengo la noticia que no van a poder creer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Milita! ¡Ay, linda! ¡Qué bueno que llegaron! Tengo algo muy, pero muy importante que comunicarles, linda. Pero, mamita, ¿por qué estás tan nerviosa? Si le dijeron algo a nosotros, nosotros no hemos hecho nada. Alejandrita, por favor, ni que yo me lo pasara castigándole, linda. Ay, mamá, ¿qué pasó? Lo que pasa, linda, es que... me he dado cuenta que yo... que yo necesito como un cambio de aire, ¿me entiendes? Ah, ¿va a ir a la casa a la tía, tete? No, linda, no. No voy a ir a la casa a la tía, tete. Van a tener que ser comprensidas conmigo, linda. Tengo que ir a pasar unos días a Santiago donde la tía Benny. Ay, qué bueno, amiguita. Mucho. Lo necesito, linda. Sí, sí, lo entendemos, mamá. Bueno, el motivo de esta reunión no es solo hablar de lo que pasó anoche. No, por supuesto que no, Agustín. Yo quisiera entregarte en tus manos el actual informe económico de la Fuerza de Parque. Este es el... El actual informe. Preocupante. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Natalia, hay algo muy importante que quiero que tú sepas. Ay, ¿qué pasa, Agustín? Es una idea de Gustavo. Se trata de una noticia que, de ser cierta, aún no la hemos confirmado, pero que, de ser cierta, cambiaría radicalmente la terrible situación por la que atraviesa la Fuerza de Parque. ¿Qué es una noticia? ¿Qué noticia? Un dato. Ah, sí, un dato que, de ser verdad, solucionaría todos nuestros problemas. Sería muy beneficioso para todos nosotros. ¿Un dato? Sí, sí, mira, se trata de algo que podría llegar a resolver prácticamente todos los problemas económicos de la Fuerza de Parque. ¿Ah, sí? Natalia, llegó una noticia a la Fuerza de Parque diciendo que en los Robles hay un bosque de alerce listo para ser explotado por nosotros, que te lo dice. ¿Un bosque de alerces? Sí, Natalia. Un inmenso bosque de alerces. Una gran extensión de árboles. En todo caso, todavía es solo un dato. Estamos haciendo las averiguaciones para confirmar esa información. ¿Y Diego lo sabe? No. ¿No? No. La noticia todavía no sabe de aquí, de la oficina. Bueno, pero él debería saberlo, ¿no les parece? Aún no. Aún no. ¿Cómo que aún no? Pues, Gustavo, decir cierto es demasiado importante. Pues lo mismo, pues. Tenemos que confirmar que sea cierto. Mientras tanto, tenemos que mantenerlo aquí en secreto entre nosotros. Sí, en cuanto logremos la información, lo vamos a dar a conocer públicamente, ¿no? Agustín, ¿qué quieres que te diga? No sé si sea una buena noticia, fíjate. ¿Cómo que no sabes si es una buena noticia? Por Dios, Natalia, yo pensaba que te iba a poner a saltar y a gritar de alegría. No es eso, Agustín, pero el tema de los alerces es muy delicado. Existe una normativa muy estricta. No, no, no. Sí, sí, sí. No te preocupes por eso, no te preocupes. Pues, en este caso, solo se trata de alerces muertos. 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 Ajá. ¿Están seguros de eso? Absolutamente, Natalia. Un montón de alerces muertos. Esperando ser trabajados con nosotros. ¿Te imaginas? La solución de todo nuestro problema. O el comienzo de muchos otros. Menos mal que estamos llegando. ¿Estás muy cansada? Un poco. Lo que pasa es que anoche me desvelé leyendo una información de la CONAF. Ajá. Que dice que todos los alerces a nivel mundial están protegidos por la ley. Sí. Y que ni pequeños ni grandes empresarios pueden explotarlos, sin embargo, lo hacen. Sí, lo hacen clandestinamente. Mira, aquí cortan las tejuelas y después las lanzan por el río en balsa, igual que los troncos. Qué horror. Yo no puedo entender cómo alguien puede haber llegado a este bosque tan fácilmente y sacar fotos. Es muy raro. Igual que yo, por casualidad. Ya, vamos. ¿Querés pan? Así es, pues, Salud, que esta noche vas a salir a comer con Gustavo. No, no, no. No, 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 no. No. Escúchame, escúchame. Tú lo vienes a... No, tú lo vienes a buscar a la salida de la oficina. Eso es. Muy bien. Ok, nos vemos. Adiós. ¿Me estás programando una cita? Por supuesto que sí, pues, mi rey. Usted y la Sara no pueden dejar de verse por mucho tiempo. No podemos levantar sospechas. Está bien, está bien. Mi amor. ¿Es idea mía o no te gustó mucho la idea del bosque de alerces? Bueno, mi rey, es que no me convence mucho ese proyecto, fíjese. Cuando recibamos la confirmación del dato, te vas a convencer. No estoy muy segura. Pero imagínate, mi amor, si todo esto fuera cierto, incluso podríamos olvidarnos del proyecto Los Robles. ¿Y se puede saber de dónde sacaron esa información ustedes dos? No tengo la menor idea. ¿Cómo que no tengo la menor idea? Pues, Gustavo, por Dios. Oye, pero sencillamente le llegó a Agustín. Ah, le llegó, apareció. Además, qué importancia tiene. Mientras sea verdad y todo esté en regla, no hay ningún problema. Adelante, Mariano. Gracias. Le tengo muy buena noticia, vos hombres. El proyecto Los Alers está empezando a funcionar. Eh, asiento. Gracias. ¿Y ya habló con sus colaboradores, don Agustín? Claro que sí, están todos de acuerdo. Mi principal colaboradora sí tiene algunas aprehensiones con respecto a Los Alerses. Quiere que estén todos muertos. Ah, me parece muy bien. Sí, sí, sí. Mariano, yo lo hice llamar porque quiero que agilicemos la gestión. Bueno, como usted bien sabe, la forestal melleno está pasando por su mejor momento. No, y a lo mejor con este negocio se puede revertir esa situación, ¿no? Es mi última esperanza. ¿Y qué quiere que haga? Ah, sí, quiero que contrate los servicios de alguien, un especialista, para que se haga cargo de los trabajos en el terreno mismo. Yo había pensado en Guzmán. En Guzmán, el... Ah, pero excelente lección. Es un tipo muy confiable. Sí, Mariano, también quiero que usted me haga un catastro. Cuantifique los árboles que hay en el terreno. Como usted diga, don Agustín. Ah, y me diga exactamente cuántos son los alerces muertos. Y eventualmente... ¿Cuáles son los que tendríamos que entrar a matar? No sé si me entiendes. Drago, yo no puedo salir de la cocina. Necesito verte, tengo algo que decirte. Pero es que yo no puedo escaparme de... Así como así. Deja ahora a las niñas que te cubra. Tengo que decirte algo de vida o muerte. Ah, por favor, no me asustes. Te espero en el café de siempre. Mi amor clandestino. No me falles. ¿Qué le pasa, señorita Concepción? Está pálida, ¿sabes? No me va a decir que el caballero le dio el chute por teléfono. ¡Viejito curioso! Chiquilla, por favor, ¿podrían me llevarme por un momento? Yo tengo que salir a una cosa urgente. Sí, si nosotros no nos queda más acá. Vaya, no, suerte, suerte. Que le vaya bien, que le vaya súper bien. No, no, no. No he dejado de pensar en lo que me dijiste, Agustín. Y francamente no creo que sea buena idea pensar si quieren talar eso o jalerse. Pero, ¿por qué no? Tú mío me entregaste un informe financiero que era desastroso. Sí, pero es que explotar ese bosque puede traernos mucho más problemas de los que ya tenemos, pues, Agustín. ¡Son árboles muertos! Claro, cuando se habla de alerta resulta que siempre están muertos. A ver, Natalia, ¿qué estás tratando diciendo? ¿Que yo te quiero engañar? ¿Eso estás diciendo que te estoy engañando? No, no, Agustín, por Dios, no, absolutamente no. Vaya. Simplemente creo que hay que irse con calma. Creo que demasiado entusiasmo puede ser contrapulsante. Eso estoy diciendo. Ay, ¿qué propones entonces? Bueno, yo primero quiero asegurarme de que lo que tú estás diciendo sea realmente cierto. Y no es que desconfíe de ti. No. Ah, no. No, Agustín. Y si vemos que no hay ningún problema para que las forestales se involucren en este nuevo proyecto, bueno, lo elaboramos y lo presentamos a la CONAF. ¡Fantástico! Si tú te cuesta el proyecto y estoy listo, te aseguro que la CONAF no va a tener ningún problema en darnos su aprobación o autorización. Eso espero, Agustín. Porque de lo contrario, yo, como gerente general, no voy a darme autorización para este nuevo proyecto. Te espero al río Casimiro. Raquel. 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Quiero que disimulemos delante de los míos. Como si nada malo le hagan pasado entre nosotros. ¿Ya? Pero, Casimiro, si nada malo pasó entre nosotros. No seas cara dura, Raquel. Pero, Casimiro, guardia, ¿tú tienes realmente cloaca o qué te pasa? Yo fui a comprar solamente a Santiago. Nada más. No. Aquí hay algo más, Raquel. Mira, Casimiro, yo no voy a seguir discutiendo contigo en la calle. Mira, es verdad que esta vez no te pillé en nada concreto. Pero las cosas van a cambiar en su rostro. De aquí en adelante va a ser muy distinta, Raquel. Yo no quiero que nadie se ría de mí. ¿Oíste? Ya, ¿por qué me llamaste con tanta urgencia? Mira, porque llegó la hora que conozcas toda la verdad. ¿Qué quieres decir? Toma. Quiero que veas mi pasaporte. ¿Y para qué? Veilo. Esa es mi verdadera identidad. No puedo creerlo. Yo soy Orlando Andurraga. Yo soy Orlando Andurraga. Dios mío. No lo puedo creer. Tienes que creerlo. Yo soy Orlando Andurraga. El hermano de doña Leonor Andurraga. Así es. Me fui hace mucho tiempo de Chile. Y ahora volví. Pero si yo conocía al verdadero Orlando Andurraga cuando vino a Chile. No, era un impostor. Todo el mundo lo trataba como si fuera el verdadero Orlando Andurraga. Incluso yo misma. Los engañó a todos. Pero ¿por qué Soto iba a querer engañar a todo el mundo? Bueno, es una historia muy compleja y no te puedo explicar todavía. ¿Por qué? Porque quiero que sea el impostor y que te la cuente. Quiero saber toda la verdad. Vas a tener que tener paciencia, Conchita. Esta historia es más compleja de lo que te puedes imaginar. Gabriela, ¿me dejas que te acompañe un ratito? Bueno. Hace tiempo que no conversamos, ¿eh? Sí, parece que ninguno de los dos ha tenido mucho tiempo. ¿Y cómo va lo de tu viaje? Estoy esperando que mi abuela confirme el pasaje. ¿Sí? Te lastima. Tenía la esperanza de que en el último momento te pudieras desistir. Papá, yo creo que voy a estar mejor fuera de Chile. ¿Estás segura? ¿Sabes, Gabriela? Gabriela, me preocupa, me preocupa pensar que tú estás huyendo de los problemas con Diego. Papá, creo que es peor que me quede aquí. ¿Tanto miedo tiene de aceptar la realidad, hija? Sabes, Gabriela, mira, yo he cometido muchos errores en mi vida, pero creo que sin duda el peor de todos es el de haberme alejado por mucho tiempo de la gente que quiero. No me gustaría que a ti te pasara lo mismo. ¿Por qué no puedo creerlo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué ganabas tú con todo esto? Aunque te cueste creerlo, nada. Lo hice solamente para ayudar al impostor. ¿Cómo pudiste disimular tanto tiempo, Drago? Orlando, me llamo Orlando. No, 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 no puedo acostumbrarme a mi idea de que tú seas don Orlando de tu raga. El tío de don Agustín de Meyer. Yo sé que para ti esto es muy difícil de entender. Me gustaría encontrarme con el impostor que se hizo pasar por ti. Es una historia muy delicada que por ahora debemos mantener solamente entre nosotros. Creo que don Agustín también debería conocerla. Hace un día tiempo, Conchita. Si te lo dije fue porque a ti no puedo mentirte. Bueno, tú debes entender que las cosas entre nosotros ya no pueden seguir igual. Tú eres don Orlando de tu raga. Y eso significa que... Que todo ha cambiado entre nosotros. Y eso significa que todo lo que me Ruitsa está bien. También les da Armen a seguir hasta ahora en la vez. Sonido. Un pasado. Sonido. Un pasado. Un pasado. Un pasado. Un pasado. Un pasado. Música Salud, Mariano Hace tanto tiempo que no me traías a un lugar tan hermoso como este, ¿no? Es verdad, te prometo que de hoy en adelante esto se va a repetir mucho más a menudo Te voy a tomar la palabra Sabes, qué rico verte tan contenta Helga, yo sé que hace mucho tiempo que no, tal vez no he sido suficientemente cariñoso Pero créeme que cada día te quiero más Mariano, yo también te amo mucho Música Señora, el honor Yo le dije que la segunda parte del dinero se lo iba a entregar más adelante, ¿no? Se preocupe, no lo llamé por eso ¿Ah, entonces? Tengo un grave problema con mi hermano Orlando Ajá, ¿de qué se trata? Él insiste que yo le cuente toda la verdad a mis hijos Se ha vuelto loco Esto de estar enamorado lo tiene trastornado como un niño chico ¿Se da cuenta? Sí, pero la verdad Yo no veo cómo podría ayudarla Orlando me obliga a que le devuelva su identidad Esa es la única manera que tiene para casarse Y yo no estoy dispuesto a hacerlo Por el momento Sí, pero ¿Qué tengo yo que ver con todo esto? Pero, Gustavo, usted siempre me ha ayudado en todo este tipo de cosas, pues Sí, pero esta vez No creo que podría hacerlo Pero hay muchas cosas Y maneras que usted pueda hacerlo, pues, Gustavo, ayúdeme A ver Dígame ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? Necesito persuadir a Orlando Para que no hable con mis hijos No sé No me gustaría complicar Gustavo, recuerde que usted tiene muchas deudas pendientes conmigo No lo olvide Orlando insiste En hablar con mis hijos Y si eso pasa Todos Incluido usted Vamos a salir muy perjudicados Señora, aquí le preparé un cocaví para el camino Ay, qué amorosa Gracias, Yanet Oye, mamá ¿De cuándo piensa que eres un Santiago? Todo el tiempo que sea necesario Hasta que me relaje Muy relajada ¿Será relajar, señora? Pero claro, pues, linda Un cambio de aire me viene regio Ay, mamita Lo entiendo tan bien A veces la naturaleza puede ser tan estresante Oiga, ahora que ya está en Santiago Aprovecha y salir harto con la tía ¡Muy! ¡Muy! Sí, mamita Vaya ese pub nuevo que abrieron No me acuerdo cómo se llama Y nos cuenta toda la taquilla de Santiago ¡Eso! Linda, voy a ir a todas partes Voy a ir al teatro A los conciertos A los conciertos A los conciertos Oiga, y ustedes, niñitas Tienen que portarse bien Nada de fiestas Ni de meter gente rara en la casa Por supuesto, mamita Ya, ya Y usted, Janet, está a cargo de todo Como siempre, ¿ah? Sí, pues, señora A la vuelta va a rendirme cuenta Señora, no se preocupe Vaya tranquilita Porque yo lo voy a rezar Harto, Santa Gemita Para que quede preciosa ¿Cómo? ¿Preciosa para qué? Eh, preciosa después del descanso Que se va a pegar la silla Ya, bueno ¡Besito! ¡Linda! ¡Que no va a ser Reggio! El otro lado ¡Besito! ¡Besito! ¡Besito, Reggio! ¡Cuidense, vos te manejas pésimo! No, Linda, manejo Reggio ¡Ya! ¡Besito! ¡Besito! ¡La queremos mucho, mamita! ¡Linda! ¡Doc, doc, doc! ¡Doc, doc! Bueno, ya hemos organizado casi todo el bosque ¿Estás cansada? Un poco Pero me imagino que más tranquila Gracias por acompañarme, hijo De nada ¿Tú crees que encontremos a la persona que sacó la foto? Antonia, pero esa persona puede ser alguien que no tenga ningún interés de frotar el bosque Sí, pero no estamos seguros de eso ¿Y tú piensas de mí mañana también? Por supuesto ¿Si quieres te acompaño? ¿Y tu trabajo? ¿Y puedo ser un alto? Por lo menos está servido para que... ...se nos muestre Ya no estamos seguros Sí, sí, guau Estuvieron buenas las bajas BDA Sí, súper buenas Oye, los caché Ya, gracias ¿Los caché con unas minas ustedes dos súper buenas? Sí, pues con esas vamos a salir hoy día en la noche, ¿no es cierto? Oh, no, ¿en serio? Eh, Cristóbal, no, sabes que yo no voy a ir No, es que estuve pensando en lo mejor Y es mejor que salgáis tú con esas dos minas, ¿eh? Atero Pero eso está bien Cris, Cris Tú sabes que yo soy comprometido Así que go, go Una sola lío, puro power, ¿no? Ok, ok, ok Ya, yo me voy a sacrificar por ti Voy a salir yo solo con allá Pero si no te tardes voy a conversar, ¿no? Mi amor Hola Hola Ay, qué bueno que les cuento Hola ¿Qué querés? Tengo panorama para nosotros esta noche Pastelito envenenado, compadre Peligro, peligro, peligro Ay, desubicado No, ya, no le hagas caso No le hagas caso, no le hagas caso ¿Por qué vienes tan embalado? Lo que pasa Es que mi mamá se fue a Santiago Y que tenemos la casita sola para nosotros Y podemos disponer de todo el tiempo del mundo Y... Estoy tan angustiada Necesito urgente información trascendental Ah, ya, no se preocupe más, Conce Aquí vamos a tirar las cartas bien tranquilas Otra vez, problema del corazón ¿Se viste a Conce? Ay, sí Y le juro que me llego a ahogar de tanta inquietud Ya, corta el mazo con la mano izquierda Y reparta las cartas ¿Así? Eso Ya, ahora saque una carta y piense antes bien en ese problema Que tanto la tiene angustiada A ver La rueda de la fortuna ¿Y qué quiere decir esa carta? De nuevo, uno de esos problemas con Don Drago, señora Conce Sí Mire, esta carta quiere decir Que la aparición de Don Drago Significa una transformación para su vida Pero no me dice ninguna otra cosa Por ejemplo, ¿no me da algún consejo? Mire, si usted sigue con él a su lado Seguramente es presagio de cambio en su suerte Los cambios son lo mejor, pues, señora Conce Pero depende, pues, Ingrid ¿Será un cambio bueno o malo? Imposible saberlo Lo único claro, señorita Conce Es que si usted sigue con él a su lado Le espera Un cambio repentino Y radical Que está bien ¡Para! 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 No pretendes que ya me ha cambiado de nada Pero ya no pagaré Esta fue para dos ¡Para! Busca otra guarida Busca que otra mina Hola, Alonso A ver Muy bueno que te alcancé Oye, ¿por qué tan apurado? ¿Qué pasa? Me dijeron que te querías ir a Santiago ¡Uy! ¡Qué rápido, abuela, en la noticia los robles! ¿Y te pensabas ir así? ¿Así cómo? A ver Así, sin despedirte de mí siquiera Oye, Alonso Tú lo pasas regio con la niñita del rafting Así que es que tanto Isabel, por favor, es mi trabajo, nada más Pero igual, vos lo pasas súper, súper bien Oye, salvaje, salvaje, te di Estás celosa ¿Celosa? ¿Yo? Sí Ay, por favor Bueno, entonces, ¿por qué te vas tan enojando? Oye, estás total y absolutamente equivocado conmigo Y yo no estoy enojada Bueno, entonces, ¿volvámonos todos? No, si tengo que hacer cosas súper urgentes en Santiago ¿Cómo voy a volver? ¿Y cuándo vuelvas? Bueno, no lo sé ¡Ya! Continúo mi viaje Adiós Y lo pases regio, ¿ah? Sigue el viernes Chao ¡Gata! Hola, Gelga Qué bueno que llegaste, Mariano Ay, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy cansado Fue un viaje agotador Ah, sí, me imagino Ay, pero por suerte Pudimos arreglar el problema con González Ah, estaba el señor González en Puerto Montt Sí, tuvimos que revisar factura por factura Hasta que finalmente descubrimos que todavía ha sido un malentendido Malentendido Disculpa que no te haya avisado por teléfono Que me iba a quedar en Puerto Montt una noche Pero es que con todo el lío de la factura ¡Basta, Mariano, por favor! No me mientas más Por favor, contrólate No te acerques No, pero ¿qué, qué, 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 qué te pasa? ¿Tú te das cuenta que me has mentido? Dijiste que habías ido a Puerto Montt a arreglar un problema y eso no es verdad Yo, Helga, yo soy incapaz de mentirte ¿Qué pasó? Hablé con el señor González y me dijo que hacía meses que no sabía ninguna comunicación contigo Que no hay ningún problema ¿Dónde estuviste, Mariano? Helga, escúchame, yo, yo te puedo explicar todo Pero por favor, trata de calmarte No, ya me cansé de escuchar tus mentiras Sí, sí Me cansé, me cansé Yo te mentí, me equivoqué, perdón Pero yo, es que tuve que hacerlo No, tratas de justificarte No, no me estoy justificando, Helga Pero es que por lo menos no me juzgué sin saber qué fue lo que realmente pasó Han pasado demasiadas cosas, Mariano Yo ya no confío en ti, entiéndelo Pero yo te quiero, Helga No te atreves a decir una cosa así Si tú me quisieras, no me mentirías en esa forma Por favor, perdón, no me quieres No Te he perdonado demasiadas veces Esto se acabó, Mariano, se acabó ¿Qué quieres decir? Quiero Que nos separemos ¿Por qué me haces tan difícil todo esto, Natal? Bueno, pues Agustín, porque a mí me preocupa mucho Mucho lo que pasa con la forestal Si se involucra en un proyecto tan arriesgado como este Quiero que esta vez, desde un principio Veamos los pros y los contras Nada más Perfecto, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieras Con tal de talar ese bosque de alerza ¿Sí? ¿Lo que yo quiera? Pero claro, tú eres la gerente general Bueno, entonces yo quiero Que Diego Valenzuela se encargue de comprobar Si esos alerza se pueden talar en forma legal Natalia, por favor Yo te voy a... Tú me dijiste que iba a hacer lo que yo quisiera ¿Sí o no? Sí Bueno, si a mí Diego Valenzuela no me garantiza Que lo que vamos a hacer es correcto No cuentes conmigo para este nuevo proyecto de la forestal, Agustín Gustavo Ah, Sara Qué sorpresa Hola Hola Ay, que estás bonita Gracias Natalia me dijo que te viniera a buscar Ah, tienes razón Se me había olvidado completamente Bueno, si quieres lo dejamos para otro momento No, 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 por favor, no Se supone que esta noche vamos a salir a comer juntos, ¿no? Sí Bueno, íbamos a ir con Natalia, supongo No, ella está en una reunión muy importante con Agustín Bueno, no sé siquiera la esperamos No, vamos Después la llamamos al celular ¿Sí? Sí, sí Bueno, como tú quieras Yo estoy en tus manos Ah, sí ¿No te va miedo? Para nada Toma Gracias, Cristóbal Necesitaba conversar con alguien Está bien, ¿para qué están los amigos? ¿Tuviste algún problema con Isabel? Parece que se molestó más de lo que yo pensaba cuando me iba con las dos minas en el rafting Ah, está celosa Ella no lo reconoce Pero yo creo que por eso se fue a Santiago Uy, ya sé quién salió la Alejandra El problema es que traté de hablar con ella, pero no quiso escucharme Bueno, pero no se habrá ido a Santiago a siempre, ¿no? No, no creo Ya, pues Entonces arriba el ánimo Arriba el ánimo Porque en una hora más llegan las dos chiquillas del rafting Y lo vamos a pasar muy bien No sé por qué, Cristóbal, pero Parece que me complica un poco no poder verla ¿Entiendes? Te digo una cosa Mira, tu problema es Nada O sea, nada En serio Al lado del problema que tengo yo, tu problema es muy chico ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ¿Te acuerdas? De la mujer que te hablé Que estaba esperando a un hijo mío Sí, ¿qué pasa? Es la de Gabriela Meyer ¿Estás seguro que Gustavo no ha pasado por ahí? Necesito ubicarlos, ¿bien? No, 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 no Nada importante, en realidad Una lata de la oficina El celular está apagado Sí, bueno, sí Te lo agradecería mucho Si pasa por ahí Dile que me llames Ok, sí, sí Voy a estar en mi casa Gracias Tú también, adiós Nunca me imaginé que iba a tener una novia tan simpática Ay, pero dime si no es verdad que esto es lo más raro que le puede pasar a una mujer Bueno, si yo fuera mujer no creo que haría una cosa así, ¿eh? Ay, sí ¿Ella fuera mujer? Sí Jamás Bueno, a mí me gusta la aventura Jamás he tenido una vida muy normal Oye, ¿y cómo conociste a tu marido? Ay, no le amaceté Ah, sí, soy tonto de... Disculpa No, no es por nada Lo que pasa es que hoy lo estamos pasando tan bien Que para qué vamos a echar a perder la horta Tienes toda la razón Ay, es que me acuerdo de él y me da náusea No te preocupes, yo voy a ser un muy buen esposo Sí La que no sé si va a ser muy buena esposa soy yo ¿Ah, por qué? No sé, yo soy muy voluble Ah, sí Además que hace un tiempo descubrí que no me quería involucrar con nadie Bueno, pero conmigo te vas a casar, no te olvides de eso Ay, no, eso lo tengo clarísimo, no te preocupes ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Uy, lo pienso cada rato Estoy tan enamorada Bueno, salud por eso Salud Salud Que seamos muy felices Comiendo para ti Como dice, regreso Díaz Salud Papá Sí Necesito hablar con usted Ahora no estoy de ánimo para eso Déjamelo para mañana Lo siento, pero tiene que ser ahora La mamá me contó la discusión que tuvieron Y creo que tiene razones de sobra para estar enojada con usted Tú no pierdes oportunidad para ser dura conmigo No se trata de eso, papá Creo que es el momento de hablar con la verdad ¿A qué te refieres? Usted tiene un amante Aquí en mi ventana Y la llosa del amor Llenando de ternura Esta tierra bajo el sol Escucha por favor La tierra pide amor Escucha por favor El verde es su color A la llosa Azul Escucha por favor ¡Suscríbete al canal!